Yo conozco este lugar donde revientan las destritas Yo conozco la escalera en el viral hacia la púcula Por la noche y no penetran los muros tíos de una limusina Se rescataré, se rescataré Los guardianes pierden el honor mientras desfilan Hay tanto grave a nuestro alrededor Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el techo en la cúpula Yo conozco este lugar donde todo será aquí Yo conozco la salida de emergencias que nos salvarán ¿Por qué es tu nombre de las paredes? Dice que te esperan y no podré dormir Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Aprovechemos Hay tanta calma nuestro alrededor Y lo que hace Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Por el techo en la cúpula Por el techo en la cúpula Mate miami Te giran Te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el honor Y en la cúpula Y en la cúpula … ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!